Al principio querías llamarme madre, ¿recuerdas? Pero yo no te lo permití. Estaba equivocada, Zureya. Si tuviera una hija, sé que querría que mi hija fuera exactamente como tú. Estoy segura de que tu madre sigue cuidándote. Aunque a veces debe enfadarse. Estoy segura de que tu madre está orgullosa de ti. Si aún continúas hablando con ella, dile que estás a salvo con Nesma. En este día recibí muchos obsequios. No solamente tengo a mi hijo de vuelta. Ahora también tengo una hija. Está bien, mamá Esma. No me llames mamá Esma. Sí me llaman todos en el vecindario. Solo mamá. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Zureya. Muchas gracias, hija. Anda, ve con él. Ve con tu esposo una vez más, Zureya. Y después volverás a casa con mis hijos. Pero, señora Esma... Madre, quise decirle... Pero debes estar agotada, ¿eh? Tienes que descansar un poco. Y el bebé también, cariño. Un hospital repleto de gérmenes no es un lugar adecuado para una mujer embarazada. Descuida, yo me quedaré con él. Pero, señora Esma... Descanse, ¿sí? Yo me quedaré con Faruk. Además, todo lo que necesito es verlo y estar junto a él. Y si es necesario, utilizaré un cubrebocas. Ay, Adem. ¿Qué sucede? Ay, pero ¿qué he hecho? Señora, mamá, ¿occurre algo? No, 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 no sucede nada. No, solo empecé a recordar todas las cosas que le dije, Zureya. Está bien, yo me iré a casa. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi amor! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Toma! Ay, muchas gracias, mi amor. Ay, se rompió. La repararemos, es hermosa. Pero está rota y se estadiara para ti con papá. ¿Por qué se rompió? Haremos una nueva, cariño. Ya no estés triste, mi amor. Pero era tu obsequio del Día de las Madres. Tú eres el obsequio más hermoso que la vida me dio. Pero, mamá, yo quería darte un obsequio por el Día de las Madres. ¡Estúpida tiara! No hagas eso, detente. Puedes darme un obsequio si lo deseas. ¿Qué obsequio? Ven aquí, haremos un trato, hija. ¿A qué trato te refieres? Escucha, pasarán cosas que te hagan enfadar. Tú sabes que las cosas no son siempre como queremos, Zureya. Pero al destruir las cosas porque no son como quieres, no podrás levantar las piezas, hija. Pero si tomas las piezas y tratas de reparar las cosas, si lo intentas y tratas de arreglarlas sin darte por vencida, al final las cosas serán tal y como quieres, Zureya. Nunca olvides esto, ¿está bien, princesa? La vida no siempre será tal y como esperas que sea. Pero no tienes que enfadarte por ello, no te frustres. No pierdas la cabeza por esto, mi amor. Debes buscar soluciones a los problemas, ¿de acuerdo? Siempre, mi amor. Gracias, Lotiara, que hiciste, es hermosa. ¿Cómo es posible que a ti no te guste? Este es el trato. Nunca te rindas, amas siempre y no temas a vivir. Tu vida será hermosa de esa forma. Y si lo haces, le darás a todo el mundo el mejor obsequio, mi amor. ¿Tenemos un trato? Es un trato, mamá. Hice lo que me dijiste, mamá. No he dejado de amar. No tengo miedo. Y tenías razón, mamá. Porque no estoy sola. ¿Y sabes algo más? Me gusta mi vida. Soy feliz, mamá. Feliz Día de las Madres para ti. Hola, Kif. Señora Esma, ¿qué ocurre? ¿Hay algún problema? No, no, estamos bien. Faruk se encuentra a salvo. Oye, lo arruiné, Akif. Es que Adem no es culpable. La verdad es que mi hijo fue víctima de un asalto. ¿Dónde estás, Akif? ¿A quién le diste los documentos? Olvida lo que dije. ¿Aún me puedo retractar? Oye, no quiero que esto siga. Esta pelea nunca acabará si metemos a Adem a la cárcel. Cálmese, señora Esma. Aún no he hecho el reporte. ¿No lo hiciste? Bien, señora Esma. Yo he aprendido lecciones de una forma difícil. Así que le pido que por favor me disculpe, pero esta vez estaba dispuesto a ignorar sus órdenes. Esperaría a que Faruk despertara y después le diría que no lo hice porque no estaba de acuerdo con hacerlo. Afortunadamente no lo hice y usted me llamó. Todo está bajo control, señora Esma. No se preocupe. Ay, bien hecho. Ay, bien pensado. El remordimiento me habría matado. Bien, buen trabajo, Akif. Te felicito por no seguir mis instrucciones esta vez, pero será solo por esta vez. Tampoco quiero que hagas de esto un hábito, ¿eh? Bueno, considérelo mi obsequio del Día de las Madres para usted. Feliz Día de las Madres, señora Esma. Bende bu cehennem gibi yürek olmasa. Bende denir rüzgar gibi hasret olmasa. Bir de cana can katan o sevdan olmasa. Sevdan olmasa. Bir de cana can katan o sevdan olmasa. Sevdan olmasa. Ah, bu hayat çekilmez. Ah, bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, ah, bu çile çekilmez. Ah, bu hayat çekilmez. Ah, bu hayat çekilmez. Ah, bu hayat çekilmez. Ah, bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, ah, bu çile çekilmez. Gracias por ver el video. 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 Estamos bebiendo café. Gracias por ver el video. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué piensa de mí la familia? ¿Qué piensa de mí la familia Morán? ¿Que soy una libreta en la que pueden escribir lo que quieran? ¡Maldita sea! Entré. ¿Coste? Farouk, escuché lo que te pasó y vine inmediatamente. Espero que no haya problema. ¿Cómo te enteraste? No subestimes tu propia fama. Lo leí en internet y honestamente no podía creerlo. ¿Estás bien, verdad? Sí, gracias. Gosde, debí... Debí haberte llamado, lo entiendo. Debí haberte llamado antes, pero no sabía qué podía decirte. No tuve el valor de hacerlo. No te preocupes, Farouk. No vine aquí para escarbar en el pasado, créeme. Estoy aquí porque en verdad estaba preocupada. Por cierto, te felicito por tu nueva empresa. Ahora estamos en el mismo sector, ¿no es verdad? Soy la cabeza de una empresa que le da servicio de transporte a las aerolíneas. Pero tu empresa ha llamado mucho la atención. Es verdad. Por cierto, por lo que he escuchado, Farouk, tu esposa y tú pudieron derretir el hielo que había entre ustedes, ¿no es así? Así es, sí, sí. Y somos muy felices. Esperamos un bebé. Me alegra que sean felices. Eres muy amable, gracias. Ah, Gosde, mira, no quiero ser irrespetuoso y no quiero ofenderte. No te tomes esto mal, Gosde, pero... Cuando nos conocimos, era un hombre distinto ahora y estaba pasando por un momento difícil. Mi vida no era fácil. Farouk. Mira, no hagas que me arrepienta por venir. Los dos pasamos por momentos difíciles. Y los superamos. Juntos, ¿recuerdas? Eso es todo. No te agotes pensando en ello por ahora. No hablemos más del pasado. Hablaremos sobre el futuro después. Primero, mejorate. ¿El futuro? Será mejor que me vaya. Las visitas deben ser cortas. Oye, me alegra mucho ver que te encuentres bien. Nos veremos. Por favor, mejorate. Me alegra que estés de vuelta. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad, Farouk? Hasta luego. Me alegra que te encuentras un hombre. Por favor, me alegra que te encuentras un hombre. Amén. Gracias por ver el video. Buen día. Estaba buscando a Faruk. Así es. Eres Sureya, ¿verdad? Así es, pero ¿nos conocemos? No personalmente, pero he leído algunas cosas sobre ti y quizá también me conoces. Mi nombre es Gosde. Ah, mucho gusto. Igualmente. Faruk y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Escuché que sufrió un accidente y vine al hospital a visitarlo. ¿Trabajaba con él? Así es. Trabajamos juntos, ¿sí? Por un tiempo. Pero ahora estamos en el mismo sector empresarial. Me gustaría mucho que pudiéramos vernos ahora. Así podremos conocernos mejor. Yo también. El bebé llegará pronto, ¿verdad? Los felicito. Así es. Falta poco. Gracias. Ay, discúlpame. No era mi intención tenerte de pie tanto tiempo. Espero que Faruk se recupere. Gracias. Nos veremos pronto. Eso espero. Sírvame un vaso de agua. Sé bienvenida. Te lo agradezco. ¿Qué hizo cuando te vio entrar? Estaba sorprendido. Y avergonzado. Querida, así es él, un cretino. Un imbécil ególatra y sentimental. En fin. Se siente avergonzado cuando vota a alguien. Dime sobre qué hablaron. De lo que me pediste. Planté la semilla. Sí, me alegra que lo hicieras y ahora es momento de cosechar. Bien, señorita Goste. Buen trabajo. Por cierto, mientras estuve esperando que volvieras, te hice una transferencia por tu segundo pago. Muy pronto se mudaran a otra casa y los visitarás. ¿Y tú crees que me dejará entrar? No, no puedo asegurarte de nada. Tu trabajo es ofrecerle algo que no puede resistir. Pues piensa en algo. Lo haré y espero obtener el trabajo. No planeamos todo esto para dejarlo en manos de la esperanza. Voy a preparar los documentos. Espera mi llamada. Está bien. Te veré después. Nadie debe vernos juntos en público, Adem. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y dice, recupérate pronto. Al menos no tuvo la molestia de escribir algo más. Mi amor, ya te dije que dirige una empresa. Es algo profesional. Sí, claro. Seguro lo hace por la empresa. Yo solamente tengo una flor y eres tú. ¿Qué es eso? ¿Y tú dónde estabas? Dime. Farouk, este no es el momento. Tuviste una cirugía y tienes que descansar. Así es, pero no me dejas salir y tampoco trabajar. Disfrutemos el tiempo juntos. ¿Por qué estás comportándote así, Farouk? Es increíble. Si hubieses escuchado en primer lugar, no estaríamos pasando por esto. Lo siento mucho, pero tenemos que seguir las instrucciones de tu doctor. Ahora, ¿qué te pasa? En serio, no lo creo. ¿Por qué haces esa cara? Pareces un niño. Oye, qué molesto eres. Ay, no puedo creerlo, Farouk. Anda, apártate ya. Mejor ven, quiero mostrarte algo más de los objetos que tus admiradoras te envían. Ven. Buen día. Buen día. Ay, mírese, señor Farouk. No te habrás vestido para ir a la oficina, ¿verdad? No lo harás. Madre, ni siquiera lo puedo intentar. Todos me supervisan. Manténlo supervisado y vigilado. Claro, no se preocupe. Lo tengo vigilado, mamá. Quiero mostrarte algo antes de bajar a desayunar. Usted puede comenzar. Me imagino. Nos vemos. Buen día, Ipek. Buen día. Señora, Sureya ha comenzado a llamarle mamá. Debe pensar que es lo correcto. Debe cerrar los ojos. Ciérralos. Está bien. No los abras, ¿eh? Ya casi. Aguarda. Ya. ¡Tarán! ¡Guau! ¿Tú hiciste todo esto tú sola, Sureya? Habría sido imposible que yo lo hiciera sola, pero por suerte conté con la ayuda de Emi. Es hermoso, mi amor. ¿Y Emi está a hacer eso? No, no, para nada. Él y yo elegimos juntos todo lo que hay en la habitación. Los muebles, el color de las paredes, e incluso hicimos esos colgantes del techo nosotros mismos. Pero añadí algunas cosas que él no ha visto y quiero mostrárselos también. Estoy segura que le sorprenderán. Oye, fue una gran idea el campamento. Llegó justo a tiempo y gracias por convencerme de llevarlo. ¿Y? Me gusta, está muy hermoso. Mi esposa lo hizo, por supuesto que lo sería. Bien. Noté que tu relación con mi madre ha mejorado mucho. Sí, sí. Estaba esperando que me dijeras que la llamé mamá. Creí que no lo notaste. ¿Crees que no notaría algo tan importante? Entiendo entonces que todo fue tu plan para decorar la habitación como querías. Muy bien, gran estrategia. Alzaste tu bandera en el castillo. Bien hecho, mi amor. Conquistaste la casa, Borán. Creo que la habitación es muy linda, pero ¿a qué te refieres con que fue parte de un plan? Bueno, solo la decoré así porque creí que te gustaría, Farouk. Está bien, está bien. Solo me alegra que mejoró su relación. Y la habitación me gusta. Muchas gracias. Bien, no esperaba que se llevaran tan bien después de todo lo que sucedió. A veces no es necesario analizar tanto las cosas, Farouk. Tu madre es una buena madre que quiere proteger a sus hijos. Eso es todo. Al entenderlo fue más fácil. Y además, así es el amor, Farouk. Tú eres el amor viviente. No es así. Esforzarse es amar, mira. Bien, caballeros. Con todas estas condiciones, sí, me temo que tendremos que seguir buscando. Discúlpenme. Muchas gracias. Señor Fikret, ¿no cree que debería hablar con el señor Farouk también? Bien, agendemos la reunión nuevamente. Así es. Si es necesario, hablaremos con él. Excelente día. Muchas gracias. Buen día. Hasta pronto. Buen día. Salúdenos al señor Farouk. ¿Qué tal? Claro que sí, señor. Buen día. Buen día. Fikret, dime, ¿qué hiciste? ¿Por qué echaste a esos sujetos de esa forma? Farouk estaba interesado en su empresa y él estaba de acuerdo con el trato. Dime por qué lo hiciste. Oye, Keith, no te preocupes, ¿sí? Yo hablaré con Farouk. ¿A qué son los vistes? ¿Sus precios ridículos? ¿Y estaban convencidos de que aceptaríamos el trato? Qué arrogantes, ¿no te parece? Olvídate de ellos. Farouk sabe que son meticulosos. Apoyará lo que hice. Pero Farouk prometió que iba... Takif, por favor, te pido que no sigas. No quiero discutir contigo por rechazar una empresa. Mira, no interfieras en nuestras decisiones. No te metas entre él y yo. Sí, seamos buenos amigos. ¿Bien? Está bien. De acuerdo, no voy a interferir, pero tú tendrás que explicárselo a tu hermano. Está bien. Puedo irme si no me necesitas, ¿verdad? Saldré con Senem. Tendremos una cita con el doctor para ver al bebé. ¿En verdad? ¿Ya saben qué sexo será su bebé? No, está ocultándose muy bien. Pero no te preocupes, pronto lo sabremos. Lo voy a averiguar. El bebé no ocultará esa información de sus padres. Así se habla, Keith. Demuéstrale quién es el jefe. Por supuesto. Ya me voy. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Eres tú, Keith? ¡Buen día! Buenos días. ¿Qué estás haciendo aquí? Por una reunión. Tengo una reunión con el señor Fikret, por eso estoy aquí. ¿Con Fikret? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué viniste? A ofrecer una propuesta de abastecimiento. Disculpa, ¿qué es lo que sabes? ¿No trabajabas para otra empresa? Creo que recuerdo que organizaba eventos. Así es. Ahora trabajo en otra empresa. Es una coincidencia perfecta, ¿no lo crees? Acompáñame un momento. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es hacer negocios. ¿Qué más podría hacer? ¿Crees que tengo otras intenciones, Akif? Akif. ¿Mi amor? Mi amor. Hola. Bienvenida. Entonces hablaremos sobre otros detalles después. Deseo que tengas suerte y recuerda que estamos viendo a otras empresas. Buen día. Tenemos que irnos, ¿verdad? Vámonos, mi amor. Eso fue rudo. ¿Por qué no nos presentaste? Descuida. No trabaja aquí. Vino a una reunión con Ficreti. No es una persona importante. Pero ¿sabes qué, mi amor? Llegaste justo a tiempo. ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo están los dos? Los extrañé todo el día. Estamos muy bien, claro. Entré. Buen día, señor Ficreti. Ghost de Yelmas. Muy bien. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Tú me asiento, por favor. Muy bien. ¿Cómo se encuentra Farouk? Yo lo visité en el hospital. Parecía estar mejor. ¿Usted conoce a Farouk, señorita? Así es, sí. ¿De dónde? Bien. Él y yo solíamos trabajar juntos en Estambul. Nos conocimos por medio de un amigo en común. Escuché que tuvo un accidente y fui a visitarlo para desearle pronta recuperación. Ya veo. Muchas gracias. Bien. Fue un accidente, pero ya está bien. Sí, lo sé. Me alegra mucho. Yo no quiero quitarle tiempo, así que aquí está el contrato que le ofrecemos a su empresa. Tómese su tiempo. Está bien. El folder tiene lindo diseño. Oye, ¿ya decidiste si vamos a cambiar esas viejas sillas que tenemos en la cocina? A Kif. A Kif, ¿quién es ella? ¿De quién estás hablando? ¿A qué te refieres? A la mujer con la que hablabas. ¿Qué mujer? Ah, la que estaba en la empresa. Ella no es nadie. Ya te lo dije. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué te interesa tanto saberlo? No, por nada. Solo que nunca había antes una mujer tan alta en toda mi vida. Eso es todo. ¿Quién? No, realmente no es tan alta. Bueno, ¿a quién le importa cuánto miden las demás personas? Quiero saber por qué estás tan distraído. Actúas más extraño de lo normal. No estoy distraído. Estás acusándome sin sentido, Zenem. Ya te lo dije. Hemos tenido diferentes reuniones todo el día y ella es una más. Estoy agotado de hablar sobre el tema, mi amor. ¿Entiendes? Te amo, Zenem. Mi amor, ninguna otra mujer en el mundo que no seas tú podrá distraerme. Tengo mi atención en ti y en nuestro bebé porque los amo. Señor Fikret, nuestros suplementos son rentables y con un buen sabor garantizado. Y nuestros precios son muy competitivos. Lea el informe completo y sabrá que es verdad. Así es, ya lo noté. Déjeme ser honesto con usted. Hay una oferta que me llama mucho la atención. Me alegra mucho. Si hay algo en el contrato que no le parece bien, por favor, dígame. Yo estoy a cargo y haré ajustes. Y también conozco a Faruk, por lo que quiero ofrecerles el mejor trato posible. Está bien, está bien. Hagamos esto. Preparamos algunas muestras. Así podremos decidir cerrar el trato, escribir algunas notas a su informe. Me gustaría que las leyera. Y hablamos. Está bien, señor. Me parece bien. Por cierto, ya que en este momento me encuentro aquí, me gustaría visitar a Faruk. Digo, si le llamo, ¿usted cree que aceptaría mi visita? Bueno, ahora me voy a casa. Yo también quiero hablar con él sobre algunos temas. Puede acompañarnos. Con suerte Faruk estará en casa y así podrá hablar con usted. Me parece muy bien. Acepto su oferta. Perfecto. Entonces vamos. Por favor. No sé si sea buena idea llamar a tu madre para la organización. Yo tampoco estoy segura, pero no podré hacerlo todo en un mes. Sabes que mi madre es experta en esta área. Ya veremos si puede venir. No sé si pudo liberar un espacio en su agenda. No estamos nerviosos por organizar la boda, señor Garib. Pero queremos estar con quienes amamos. Si podemos hacerlo así, será suficiente para mí. Dile eso a una mujer. No lo puedo creer. Como sea, llámale entonces. Reservaremos en un hotel cuando estemos seguros de que vendrá. Está bien. Yo abriré. ¿Alguien más esperaba ver a su madre? ¿Por qué no me dijiste que sí vendrías? Ay, no puedo creer que mi hija vaya a casarse. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Ay, mamá. No voy a contestar. Ay, ven, mi amor. Te extrañé. Yo también, mi amor. ¿En verdad crees que no vendrías? Ay, y todos nos encontramos aquí. ¿Cómo están? Bienvenido. Osmi, querido. ¿Cómo estás? Perdón, mamá, pero a Osmán no le gusta que le digan Osmi. ¿No le gustan los apodos? En nuestra familia todos les gustan, ¿verdad? Excepto a Fico, hija. ¿Cómo estás, Osmán? Bien. ¿Y qué tal usted? Estoy bien. Ay, Garib, 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 Garib. Oye, extrañé mucho este lugar, pero siento como si no me hubiera ido nunca. ¿Por qué no dijiste que vendrías? ¿Sabríamos si no porté al aeropuerto? Oye, mi niña hermosa me llamó, vine enseguida y quería sorprenderla. Mi amor, no habría otra forma. No quería decirles que vendría. Además, habría arruinado la sorpresa. Porque tengo una sorpresa. ¿Y eso? ¡Tarán! ¡Me acabo de casar! ¡En Las Vegas! ¡Qué bomba te casaste! Un momento, grabaré sus reacciones. ¡Shocking, ¿eh? Lo sé. De hecho, todo fue muy repentino. Ni siquiera tengo idea de cómo sucedió. En tan solo unas horas, ya estaba casada. Estuvo genial. Toda una noche de locura. Mira, tú me tienes que escuchar. Yo ya tengo la solución. Los llevaré conmigo para resolver esto en dos minutos. No sé qué va a hacer la señora Esma para la boda si aún está organizando la ceremonia de compromiso. Digo, no hay por qué estresarnos. El tiempo es muy valioso, chicos, de verdad. Espero que estés bromeando, Sire. No. Ay, no. A ver, mamá, dinos ahora con quién te casaste. Eres un adolescente. ¿En dónde está él? Buscando estacionamiento. En esta ciudad nunca hay dónde dejar el auto. Ah, es él. Espero que les agrade. ¿Bodach? Señor Garib. Disculpa, me estaba esperando a alguien más, así que me sorprendió mucho verte. ¿Qué sucede? ¿Qué te trae por aquí? Cariño. Cariño. Entra, entra. Tranquilo. Están un poco sorprendidos. ¿Es Bogach? Tú. Te casaste con Bogach. Esto no puede ser real. ¿Pero de qué estás hablando, tía? ¿Estás demente? Cariño, mira, por favor, ¿qué no ves que estoy en graves problemas, Hilara? Es que le iba a llamar, le iba a llamar a Sureya, pero, pero todavía no ha superado lo de Faruk, por eso no me atreví a comentarle nada. ¿A quién le iba a contar mi problema? Dime, ¿con qué otra persona más podría hablar? Por favor, Zenem, trata de escuchar lo que estás diciendo. ¿Sabes cuántas hermosas mujeres hay en esa compañía? Akif no te puede presentar con cada una. Ay, perdóname, pero sinceramente creo que lo estás pensando mucho. Ay, muchas gracias. No sabes cuánto me ayudas. No te burles de mí. Tranquila. Mi vida es un drama por mi condición de mujer, entiéndeme. Cariño, tranquilízate, tus hormonas están totalmente fuera de control. ¿Mis hormonas? ¿Así es? Seguramente sí. Después de los 40, enamorarse y embarazarse, las hormonas me están afectando demasiado. Así que tienes 40 y tanto si te estás enamorando de nuevo, Zenem. Ya no te burles de mí. No me golpees. Ay, ya, anda, te voy a sacar de aquí. Si iremos por un helado, no puedes estar así. Tienes que regresar a tu estado natural. Creo que tienes razón. Estoy llevando esto al extremo, ¿verdad? Sí. ¿Es hormonal? Sí. ¿Me vas a llevar por un helado? Claro. Quiero uno de chocolate. Sí, el que tú quieras. Mi amor, no puedo creer que sigues trabajando en la terraza. Tienes que descansar. Recuerda lo que el doctor dijo. Te quedan solo cinco minutos más. Linda, pero si acabo de empezar. Es lo que tú crees, amor. Están siendo una cuidadora bastante cruel. Es verdad. Vamos, tienes que beber tu jugo y come algo de pastel. Por fortuna eres la cuidadora más bonita de todas. Pero si no me pongo a trabajar, ¿qué voy a hacer? ¿Tienes alguna otra idea en mente, mi amor? Ay, Faruk, no empieces. Faruk, creo que te volviste loco. Ya, estamos en la terraza. Contrólate, amor. Por favor, Fikret está aquí. ¿Y por qué vendrá tan temprano? No me pongo a trabajar, ahora nunca se me qu необ, ¿verdad? No me pongo a trabajar. ¡Gracias! Es la del hospital. ¿Esa señora es Gose? ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Qué voy a saber? Al parecer está aquí de visita. Faru, que hay que saludar. Linda, no tengo muchas ganas de hablar, así que mejor me voy a la cama a descansar. ¿Por qué, amor? Te he estado diciendo todo el día que te vayas a descansar y no me has hecho caso. Tienes razón, solo que si vino de visita hubiera llamado primero. Me conozco bien, no estoy con ánimo de charlas de protocolo, así que mejor me voy a la cama. ¿Está bien? Sí, lo que tú decidas. Esperamos que podamos cerrar el trato con la señorita. Buen día, mucho gusto. Igualmente, señora Esma, un gusto. De hecho, fue a la oficina, pero quería pasar a visitar a Faruk ya que vino hasta la ciudad de Bursa, aprovechando que está aquí. Me alegra mucho que Faruk se encuentre mejor. Muchas gracias. No tiene mucho tiempo que comencé a trabajar como gerente de publicidad para una increíble compañía. Sinceramente, ese era el momento perfecto para que la compañía Boran entrara a este negocio. Ojalá que podamos cerrar este trato. Sería una maravilla. Trabajar con mis amigos es todo un placer para mí. Sí, igualmente. Faruk dijo que el trato era con otra empresa o estoy equivocada. No, no, estás en lo correcto. Sí, estábamos a punto de cerrar el trato, pero, bueno, surgieron otras cosas. Cambiaron los precios al último momento. Luego hablamos. Bienvenida, señora Gosde. Muchas gracias. Es un gusto verla de nuevo, señora Sue. Igualmente, qué gusto. ¿Ustedes se conocen? Sí, la señora fue a visitar a Faruk al hospital. Bueno, ¿quieren pasar a la sala? Bueno, ¿crees que podría ver un momento a mi hermano? ¿Está disponible? No, está descansando. Tengo algo que decirle. ¿Crees que podría subir? Bien, le preguntaré. Si quieren, pueden esperar en mi jardín. Discúlpeme, no hacemos negocios aquí. Eh, de acuerdo, vamos. Un gusto, señora. No, 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 no. Faruk, no pude salvarte. Vino a visitarte y hablar de negocios. Ella y Fikret están allá afuera esperándote. ¿Cuáles negocios? No sé, eso me dijo Fikret. No tengo idea. No sé qué es lo que está haciendo Fikret. Madre, no puedo creerlo. ¿Pero no puedes dejar de hacer locuras? Esto es una broma, ¿verdad? Tú también te vas a casar, cariño. Esto es algo normal. Mira, no sé por qué te pones así. Te vas a casar con el hijo del señor Peker. Yo pasé toda mi infancia con Bogache. Él es mucho más grande que tú. No tiene la misma edad. Bogache es mayor que yo, pero más joven que tú, mucho más joven. Diez años. Tu papá es mucho mayor que yo. Veinte años mayor que yo, Burcu. ¿Por qué me tratan como si hubiera adoptado a un niño, querida? ¿Por qué me tratan así? Sí. Además, eres mi hija. No me juzgues con tu doble moral. Una mujer debe disfrutar de la vida. Al fin. Ven, papá. Salgo porque te juro que me voy a volver loca. ¿Qué es lo que estás haciendo, sirena? Ay, ustedes están major overreacting, ¿eh? ¿Por qué no tengo libertad? No lo comprendo. Tu papá quiere casarse con una mujer de la misma edad de tu abuela, pero no le dices nada. Uf. Just saying. Hice ejercicio antes de venir y no tuve tiempo para comer. Cuando llegué al hotel me puse a hacer ejercicio. No lo puedo dejar. La rutina es importante. No suelo tomar ningún suplemento, pero a veces los licuados ayudan mucho. Claro. Creo que se están apresurando con la boda. ¿Sabes qué? Creo que puedes hacer músculo en seis meses. Ni siquiera te vas a reconocer. Muchas gracias, pero creo que eso no es para mí. No es verdad. He transformado a personas como tú. Todo está en el pensamiento. Por supuesto, todo es mental. Sí. Esta es una buena colonia. Vaya, 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 vaya. Mira qué vista tan espectacular. Estirar por la mañana allá afuera sería maravilloso. Es una vista increíble. Mira, por tu postura y por tus lentes puedo saber que o te la pasas leyendo libros o frente a la computadora. ¿Verdad? Sura, ya hay algo que tienes que ver, pero no te enviaré la foto para no arruinar el misterio. Tendrás que esperar hasta la noche. Siren regresó a nuestras vidas con toda la intensidad de un rayo. Ya verás a qué me refiero. Siren, ¿está aquí? Ya dime, no puedo esperar. Tendrás que esperar hasta la noche. No te arruinaré la primera impresión. Qué misterioso, Osmán. Nos vemos después, Ureya. No lo puedo creer. ¿Qué pasa, cariño? Trata de tranquilizarte. Osmán, ¿qué no lo estás viendo? Lo veo. ¿Y cómo es que conoces a un personaje tan excéntrico como él? Es hijo de la expareja del socio de mi padre. Se casó con otro señor más grande y después murió, pero lo mejor que pudo hacer antes de morirse fue dar a luz a este idiota. Y por supuesto, como mi madre es la reina de la locura, termino encontrándose con este imbécil. Son la pareja del año, ¿no crees? Míralo, es un payaso. Esto me está sofocando. Vamos allá afuera. Sí, como tú quieras. Adiós. Por favor, al menos es algo coherente. Lo que haces no tiene sentido. Mira lo que acabas de hacer con tu hija. No esperaba que reaccionaran de este modo. No debí decirles. ¿Qué es lo que esperabas, eh? ¿Esperabas que te felicitáramos? Ese chico creció con la familia. Yo también crecí contigo. ¿Acaso ya se te olvidó? Tan solo mírate, Garib. Mira, el papá de Bogach y tú son mucho mayores. ¿Lo olvidaste? Sirena, harás que me enfurezca. Al menos antes le hubieras dicho a tu hija. Ay, basta ya. Ya, me estás volviendo loca. ¿Qué puedo hacer para que me comprendas? Digo, bueno, spare the moment. Hay que vivir, como si no fueras a despertar. Pensé que se alegrarían de verme feliz, Garib. Ay, en verdad es tan complicado alegrarte por la felicidad de alguien más. Mira, cuando me enteré de lo de Esma, me volví loca. Pero ahora me alegro mucho por ti. Así que tú deberías de hacer lo mismo, querido Garib. No sé por qué se enoja. No sé por qué se enoja. Basta de charla. Bueno, te estás recuperando y debes regresar a descansar. Además, yo le di mi palabra a tu esposa. Pero, ¿crees que podrías pensar con detenimiento esta propuesta? Me gustaría mucho que lo hicieras. No, gracias. No me interesa. Porque ya habíamos cerrado un trato con otra compañía, ¿verdad, Fikret? No entiendo por qué estamos tratando este asunto. Sí, pero tuvimos unos problemas. Por desgracia, no cerramos el trato con los esguins. Después te doy detalles, Farouk. Por eso traje a la señora Gosdé. Cuando me enteré que ustedes ya se conocían, pensé que sería bueno que escuchara su oferta. Me parece muy buena. Y bueno, discúlpenme, es una llamada importante. Debo contestar. Ahora vuelvo. Está bien. Hola. Hola, buenos días. Sí, estaba esperando tu llamada. Mira, vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Disculpa. Solo hago mi trabajo. Soy nueva en esta compañía. Debo probar que soy capaz. Para mí es un verdadero prestigio hacer negocios con la compañía Boradilla. Mira, por los viejos tiempos, no me defraudes, ¿sí? Por favor. Detente. Espera, espera. No tenemos viejos tiempos. Ni siquiera un pasado. Mira. Escucha, no quiero ser grosero. Pero me parece que ya lo habíamos hablado. Dijimos que esto no iba a ser un problema, ¿está bien? Cerramos este asunto, es lo que recuerdo. Mira. No puedo trabajar con esta atención. Farouk. No era tu mejor momento. Estabas perdido. Eras infeliz. Lo sé. Lo sé todo. Yo también pasaba por un mal momento. Mira, solo nos reconfortamos mutuamente. Eso es todo. Ya se terminó. Dime, ¿te he molestado de alguna forma? ¿En algún momento te pedí algo, Farouk? No. Lo que te estoy pidiendo ahora no es nada del otro mundo, solo son negocios. Vengo a ofrecerte algo. Quiero, quiero el trabajo. Así que no me trates como si yo hubiera sido un error. Además, ¿qué voy a decirles a mis superiores? ¿Cómo voy a explicarles todo esto? ¿Alguna sugerencia? Ellos saben que nuestra oferta es la mejor que cualquiera podría obtener en este sector. Para ellos también se trata de prestigio. Solo diles que ya teníamos contratado a un proveedor y que fallaste. Al parecer estás viendo todo esto del modo equivocado. Digo, ponte en mi lugar. Es como si le dijera a tu esposa que lo nuestro fue tan solo algo de una noche. Creo que ambos tenemos que hacer sacrificios. Eso sería lo justo. Está bien, muchas gracias. Discúlpenme. Entonces... Hice lo que pude para tratar de convencerlo. Ahora te toca a ti. Voy a analizar la oferta. Pronto les daré mi respuesta. Está bien. Muchas gracias. Señora Goste. Fikret la acompañará a la puerta. Te lo agradezco mucho. Recupérate pronto. Hola. Akif. Escucha, Goste está de vuelta. Así es, Faruk. Estoy enterado. Espero que no sea un problema. Te ofrecerán un trato por el servicio de bufete. Mira, no sabía cómo darte la noticia sin que te sintieras angustiado, pero... ¿Qué te dijo? ¿Cómo estás, Faruk? Vino a casa. Quiere que cerremos el trato. Además de todo, me amenazó. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero qué le sucede? ¿Se volvió loca? Me dijo que podría hablar con Sureya, Akif. Vas a tener que hacer algo, lo que sea. Por favor, deshazte de ella. Está bien, está bien. Yo lo voy a hacer. Escucha, tú no te preocupes. ¿Qué te dijo el doctor? Que en estos días no tenías que estresarte. ¿De acuerdo, Faruk? Yo me encargo. En estrés me sigue a todas partes, Akif. Está bien, tú no te preocupes por nada. ¿De acuerdo? Yo lo voy a solucionar. Yo lo haré. Y así no habrá ningún problema, de verdad. Qué amable es, Akif. Mustafa, trae el auto, por favor. Llamada de Akif. Si es importante, responde. No, le regresaré la llamada. Señor Fikret, muchas gracias. Usted ha sido muy atento. Ha sido un verdadero gusto conocerlo. Igualmente, señora. El gusto es mío, en serio. Espero que muy pronto pueda obtener una respuesta. Se la haremos a ver lo más pronto posible. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan serio? Nada, amor. Solo estoy muy cansado. Faruk, mira, el costo que la compañía Sesguín nos presentó era muy alto. Además, solo era la inicial. Por eso decidí buscar otra opción. Está bien. Creo que debemos analizarlo. Solamente envíame los documentos para que los revise, ¿sí? Lo hablamos luego, ¿de acuerdo? Voy a estar en mi habitación descansando. Con permiso. Esto es un milagro. No acepté la compañía que él había decidido y no me dijo nada. ¿Cómo conoció a Goste? ¿Cómo se conocieron? Creo que trabajaron juntos en Estambul hace algunos años. O algo así. Si tú no la conocías, ¿cómo es que ya trabajaron juntos? Porque no conozco a todas las personas que trabajan en la empresa. En fin, discúlpame, pero quiero disfrutar este momento. Así que, con permiso. Creo que tengo que tomar algo. Voy a celebrar. Hasta luego. Sirena está llamando. Ah, sí, está aquí en Estambul. Se me olvidó decirle. Osman me lo dijo. Hola, señora Siren. Señora Esma, ¿cómo se encuentra? Bien. Muchas gracias. ¿Usted qué tal? Ah, la verdad no tuve la bienvenida que esperaba, pero... Bueno, estoy bien. Como siempre, me tendré que acostumbrar. ¿A qué se refiere? Es una larga historia, pero si tengo la oportunidad, se lo contaré esta noche, señora. ¿Esta noche? Ah, sí. Creo que ya viene siendo hora de comenzar con las preparaciones de la boda. Por eso me gustaría verla personalmente, porque nos queda poco tiempo y todavía tenemos mucho que preparar. ¿Puede esta noche, señora? Es que Farouk está... Ay, ay, Farouk, sí, lo olvidaba, perdóneme. Es que ha estado muy dispersa. ¿Cómo se encuentra? Que se mejore pronto. Por fortuna, Farouk tiene una familia que lo cuida y lo quiere. ¿No es así? Como dicen, si obras bien, recibes cosas buenas. Sí, sí, agradezco que preguntara por él. Está bien, no se preocupe. ¿Nos vemos esta noche? Digo, Farouk puede quedarse en su habitación, yo entiendo. Está bien, nos vemos esta noche. Estupendo. Señora Esma, ¿le puedo pedir un favor? ¿Cree que puede invitar a Burcu también? Se volvió completamente loca al enterarse de que me casé. ¿Qué? ¿Cómo que se casó, señora Sirena? ¿Así? Claro, estoy casada, me casé en Las Vegas. Pero no tiene idea de lo molestos que están mi hija y su padre. Escuche, mi pequeña Burcu está a punto de casarse, por eso está un poco estresada y nerviosa y también está un poco celosa, no quiere compartir a su madre, lo entiendo, es normal. Lo que no comprendo es qué le pasa a Garib, porque desde que llegué he tenido que lidiar con su molestia. ¿Garib está molesto? Ay, en verdad, señora, no sé qué le sucede. Es increíble, señora Esma. Se volvió completamente loco. Honestamente, no esperaba que reaccionara de ese modo. Señora Esma, escuche, necesito que me apoye. Por favor, ayúdeme a calmar a Garib para que él pueda tranquilizar a Burcu y yo me relaje. Está bien, está bien, sí, yo trataré de tranquilizarlo. La felicito mucho. Gracias, hasta pronto, señora. Nos vemos. Osmán ya me lo había dicho. Bueno, me dijo que tenía una sorpresa, supongo que es esto. Dijo que era algo que yo tenía que ver. ¿Qué se supone que tengo que ver? ¿Con quién se casó? ¿Qué voy a saber? Al menos tenemos tiempo para preparar a Farouk. Voy a apoyarlo psicológicamente. No creo que Garib se molestara. En serio, esto es una delicia. No, por favor, tranquilízate, te vas a ahogar. Pero te creo que está delicioso. Deberías de dejar de comer porque ya estás gordo. Cocinas de maravilla, Norgul. Cambio de planes esta noche. Ni la carne ni la sopa que van a preparar será suficiente. ¿Qué sucede? Toda la familia vendrá a cenar. La señora Sirena está de vuelta. Con su nuevo esposo. Se volvió a casar. ¿De dónde se casó? En Las Vegas, al parecer, no sé. Es como en esas películas que se terminan casando en dos minutos. Bueno, pero ¿qué puedo decir? Deseo que les vaya de maravilla. Amén. Sí, que les vaya bien. Entonces, ¿qué les parece? Vayan por más carne. Norgul les dirá qué es lo que tienen que comprar. Quiero que la cocinen en la estufa de barro. Y también quiero una sopa de verduras. Sí, claro, por supuesto. Y también preparen unos canapés. Quiero que sea un banquete. Que no falte comida, ¿entiendes? Está bien, está bien, entendido. Así será. ¿Qué más necesitas, Norgul? Nacif, voy a necesitar un kilo más de jitomates, dos kilos de cebolla, un litro de yogurt. Eso sería todo, ya tenemos lo demás. Voy ahora mismo. Anda, vete, rápido, vamos. ¿Ese vestido que enviaron a la lavandería ya está de vuelta? Así es, está listo. Quiero hacerle una pregunta. Vamos a preparar esta cena para la señora Sireni y su esposo, señora Esma. Porque si es el caso, entonces también voy a pedir un pastel. Lo que vamos a tratar esta noche es la boda de mi hijo. Y solo por esa razón esta cena es muy importante. La señora Sireni debería celebrar su matrimonio en otro lado. Sí, lo he entendido, señora. Entonces todo estará listo para la noche. Norgul, va a ser una noche increíble. Gullistán, olvídate de esta noche y tráeme las cebollas y las berenjenas. Tenemos que empezar a cocinar el resto. Vamos. Déjame decirte algo. La señora está molesta. ¿De quién hablas? La señora Esma. ¿Por qué estaría molesta? ¿Por qué se molestaría, Gullistán? Solamente está alterada porque esto fue repentino. Eso es todo. Si no, ¿por qué estaría molesta? Ya basta. Entonces, ¿por qué razón se va a poner un vestido tan elegante esta noche en orgullo? Es porque la señora está celosa. Ay, no lo puedo creer. Y ella tiene sus razones. Mira, mira. Hola, señora. ¿Cuánto me alegra ver que usted y esa abuela, señora Esma? Ay, I'm sorry. Crazy. Mira cuánto me estoy riendo, querida. Ay, disculpe, estoy loca. Mejor dejaré burlarte de los demás. Y mira a tu esposo. Lo hubieras visto cuando dijeron su nombre. ¿En verdad? Es cierto, casi se desmaya. Ya verá cuando regrese. Lo voy a tomar del cuello para que no piense en tonterías. Pero no lo puedo culpar de eso. Creo que ella es una mujer muy hermosa. ¿En serio? ¿Esa mujer? Ay, qué gusto es tan feo. Ella no tiene nada de cuapas. ¿De verdad? Te voy a decir qué es lo que tiene. Ahora que Sirena está casada. Sí. Es posible que se haya encontrado otro viejo decrépito y feo otra vez. Es verdad. Imagínate. Tienes razón, Mariña. ¿Con quién más se pudo haber casado? Seguramente encontró a alguien así. Viejo y feo. No, yo no. Seguro es un anciano. Es suficiente. Amor, ya estoy en casa. ¿Por qué no responde? Mi amor, ¿estás durmiendo? ¿Gosde? Akif. Escucha, cuando me llamaste estaba ocupada. Por eso te llamo hasta ahora. Gosde, cuando te vi en la oficina me quedé sin palabras. Además, llegaste con una oferta de empleo. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué se trata todo esto? Aquí no estamos jugando. ¿Lo comprendes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la paranoia? Ya veo que aquí todos están a la defensiva. No te preocupes, Akif. No hay nada de qué preocuparse. Además, ya hablé con Faruk. Lo único que quiero es hacer negocios, ¿entiendes? Gosde, tenemos que hablar de esto personalmente lo más pronto posible. porque no se puede tratar por teléfono. Mañana podríamos vernos. ¿Estás libre? Está bien, de acuerdo. Mañana a las 10, ¿puedes? Sí, perfecto. Nos vemos. Está bien. Te enviaré la ubicación por teléfono. Mi vida, ya llegué. ¿Mi amor? Sí. ¿Y tú dónde estabas, linda? Bueno, solamente salí a caminar. Es un lindo día. Solo quería tomar un poco de aire fresco. Sí, buena idea. Ah, creo que estabas hablando por teléfono. Colgaste justo cuando entré. ¿Quién era, cariño? ¿Quién más puede ser? ¿Con Faruk? Faruk. Ah. ¿Qué te dice Faruk? Está recuperándose. Y creo que sí, creo que ya está mucho mejor. Sí. Así es. Sí. Ojalá que se recupere pronto. ¿Qué sucede, mi vida? ¿Pareces molesta? No, para nada, cariño. No estoy molesta. Deseo que pronto se recupere de esa enfermedad. Pero no estoy molesta. Ah, sí. Ya veo. ¿Qué te dijo Faruk? Ya sabes. Se está... Bueno, está mucho mejor. Y creo que... Bueno, él solo me dijo a dónde tengo que ir. Porque esta noche iré como el representante a una cena de negocios. Y él solo quería darme algunas instrucciones. Sí, amor. Por supuesto. Seguramente te llamó para eso, ¿verdad? Está bien. Llegaste temprano a casa. ¿Qué sucedió? Tengo esta cena de negocios. Por la noche. No vamos a poder pasar la noche juntos. No hay nada que pueda hacer. Así que pedí permiso para venir a casa y estar unas horas con mis dos amores. Ay, gracias, cariño. Porque los extraño mucho. Gracias, gracias. Qué considerado eres, mi amor. Me dolió. Bueno, cariño. Tú no te preocupes. Solo voy a dejar mi bolso allá arriba. Si quieres, yo puedo... No, tú no puedes hacer nada. Gracias. Ahora vuelvo. Maldito seas, Akif. Me estás engañando. Eres un traidor, Akif. Eres un mentiroso. Ya te descubrí. Ya verás. No te vas a salir con la tuya. Juro que mañana me las vas a pagar. No te saldrás con la tuya. No te lo voy a permitir. Te juro. Mi vida. ¿Estás bien? Sí. Todo en orden. ¿Qué sucede? Escuché que estabas gritando. Hablaba con nuestro hijo. Le dije que te vamos a extrañar esta noche. ¿De verdad? No saben cuánto los voy a extrañar esta noche. Son mis tesoros. Ah, tranquilo. Sé que mañana estarás con nosotros. Mi vida, escucha, si ya es tarde y yo no he regresado, no quiero que te preocupes. Por favor, no me esperes despierta. ¿Está bien? No sé cuánto me voy a demorar y no quisiera que te desveles. Está bien. Tengo el sueño muy pesado. No despertaré. ¿Cómo? ¿Qué dices? Y ahora eres como un búho, mi vida. Casi no duermes. Eso era antes. El embarazo cambia todo. Las cosas son distintas. Soy como la bella durmiente. Mi vida, eres adorable. Pero tienes que dormir. Por favor, al menos inténtalo. Mira, ahora tienes una vida dentro de ti. Tienes que descansar. Ustedes son mi vida y los amo mucho. No sabes cuánto deseo tenerte ya en mis brazos. A ver, vamos, pateame. Patea mi mano. En verdad, señora, no sé qué le sucede. Es increíble, señora Esma. Se volvió completamente loco. ¿Qué pasa? ¿No pudiste descansar? No tienes que bajar si no quieres. No, cariño, estoy bien. Tranquila. ¿Te molestaste con Fikret? ¿Por qué lo dices? Él no hizo el trato con la compañía que tú querías. No sé. Incluso Fikret se sorprendió de que no dijiste nada. ¿La señora Gose no te hizo una mejor oferta? No solo que... Creo que sería bueno analizarla. Aún no lo he decidido. Y bueno, no quiero discutir con Fikret. No quiero que tengamos ningún problema. Ya veremos. ¿Y tú, estás lista para bajar? Ah, estaré lista en un momento. Está bien. Ah, tía. ¿Qué sucede? Faruk está contigo. Por favor, dime que no. No, no está aquí, está allá abajo. ¿Qué sucede? Mi esposo es un fraude, es mentiroso, me engaña. ¿Qué? Akif me está engañando, Zureya. Zenem, ¿qué estás diciendo? Akif te está engañando. Perdón, ¿con quién? Con una mujer de un metro setenta. ¿Qué estás diciendo? Hoy fui a su oficina. Estaba hablando con una mujer de secreto. Le pregunté quién era y me dijo que nadie. Eso me dijo. Ni siquiera me la presentó. Y Dilara dice que no me preocupe, que estoy exagerando. ¿Y luego? Cuando llegué a casa. Ella estaba aquí. Llegó antes que yo y estaba hablando con una mujer. Al parecer se van a ver mañana. Me alegra haber llegado. Gracias a Dios. Llega tiempo para enterarme de las estúpidas mentiras de Akif. Ay, tía, creo que ahora sí estás exagerando. Además, ¿por qué te pones así cuando todavía no sabes si es verdad? Así que primero asegúrate si es verdad. Te digo que lo vi con mis propios ojos. ¿No escuchas? Mañana me las va a pagar y tú vas a venir conmigo y también vas a ser testigo en la corte. ¿También vas a divorciarte? ¿Qué se supone que voy a hacer con ese mentiroso aquí en la casa? Hablar con él. ¿Eso es lo que crees? Esa es tu solución excelente, bravo. Pero si ese tonto me engaña. Ay, tía, honestamente no creo que algo así sea posible. Creo que estás exagerando. Por favor, tranquilízate un poco. Te aconsejo que mejor te esperes hasta mañana. Y si resulta ser cierto, le voy a dar su merecido. Pero no lo creo. Akif no es el hombre que parece. Espero que ese hombre se muera. Está bien, tía. Escucha, estaré pensando en esto, pero ya me tengo que ir. Osman está aquí y Siren también. Es más, te tengo una noticia. Siren se acaba de casar. No debió hacerlo. Después de cierta edad, los hombres te engañan. Ya, tía. Por favor, al menos hazlo por mí. Trata de tranquilizarte porque si te equivocas voy a hacer que te arrepientas. Lo voy a intentar, pero no tengo ninguna esperanza de que ese payaso de circo cambie. Mañana no llegues tarde. Está bien, tía. No voy a llegar tarde, pero sé que te equivocas. Así que por favor, respira y tranquilízate. ¿Está bien? Ya verás que tengo la razón. Vamos, cambia esa cara. Seguro son las hormonas. Seguro son las hormonas. Mira, mira, mira. Pareces una reina. Al parecer hoy van a caer algunas víctimas, ¿eh? Gracias por los halagos, Fidicret. ¿Por nada? Mi madre siempre se ve radiante. Creo que me consienten demasiado. Por supuesto, te lo mereces. Es que pronto se va a casar mi hijo. Tengo que verme bien esta noche, ¿verdad? Hay que llamar a Murat. Está bien que vea lo elegante que estás para que te consienta. Nunca me voy a casar de eso. Ya está sonando. Por favor, deja de mascar junto a mi oreja. ¡Ya basta! ¿Estás emocionado? ¿Qué? La modelo viene en camino. ¡Qué tontería! ¡Nasif! Un instante, dije que yo iba a sacar la basura. ¿Por qué lo haces? No entiendo. Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Está bien, cariño. Perdona. Anda, entra a la casa. Nasif. Mustafa está esperándolos. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cómo que qué hago? ¿Voy a dejarlo solo? ¿El pobre hombre se va a aburrir? ¿Con quién va a charlar si está solo? Hay que esperar juntos. ¡Vamos! Cariño. Él es todo un caballero. Entre ellos. ¿Por qué están? ¿Por qué están? Cierren la puerta, chicos. ¿No tienes frío? Un poco. ¡Muy listo! Por favor. Buenas noches. Hola. Osma, bienvenido, querida. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, señora Esma. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Buenas noches, clamborán. ¡Ay, cuánto los extrañé! ¡Madre! Estoy emocionada, cariño. Ya saben cómo soy, ¿no es verdad? Bien, les presento a mi esposo, Bogach. Hola. Buenas noches. ¡Bienvenido! Es que estamos todos sorprendidos. Descuiden. Suelo tener ese efecto en todas las personas. Ay, es tan lindo y divertido, mi voz. Ya verán cuando lo conozcan más. Mi amor, te los presentaré. ¿Faruk? Mucho gusto. Un placer. Fikret. Hola. Mucho gusto. Un placer. ¿La esposa de Faruk? Sureya. Un gusto. Un placer. ¡Oh! Un placer. La esposa de Fikret, Insi. No. Sirten. Sirten. Hola. Ipek. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un placer. Ay, no creas que solo son ellos. Esta familia es enorme. Hay otros como el chico Kubat que ahora está en Inglaterra. Es Murat, aunque Kubat está bien, pero mejor Murat. Ay, ¿qué puedo hacer? Es que son muchos. Además, no vengo con frecuencia. Los recuerdo, pero vagamente. Y, bueno, sé que hay unos pequeños. ¿En dónde están? Ah, Emir está en un campamento. Ah. Ah, va. Se encuentra durmiendo. Ah. Y la más importante, el pilar de esta familia, la señora Esma. Encantado de conocer la sultana. ¿Qué haces, bochito? Ven aquí. Se los dije. Es gracioso. Él siempre está bromeando. Ya podemos pasar. Podemos, ¿verdad? Bueno, por favor, sentémonos. Andando. Andando. Vamos. Te dije, ¿cierto? Vaya sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Mustafa. Mustafa. Te juro que voy a hacer ejercicio durante un mes. Solamente un mes. Ajá. ¿Cómo lo escuchas? Agulistán. Muchas gracias. ¿Viste eso? Ay, no es posible que exista alguien así. Era un pez globo. Un pez globo, Agulistán. ¿Viste eso? Te quedaste con la boca abierta. Solo mírate. Bueno, Nacif. Casi muerdes el polvo hace unos meses. Terminaste con una zapatilla en la cabeza. Ajá. Bueno, ya sabes, solo me sorprendí. Bueno, en ese caso yo también me sorprendí, ¿eh? No es posible, señoras. Van a discutir por esas cabezas huecas. Ella tiene medio cerebro. Y si ese tipo está con ella es porque tiene un cuarto. Bueno, Mustafa, déjame decirte algo. Esa mujer es simplemente tonta. Mira, apuesto a que está haciendo esto para poner celoso a su esposo. ¿Ah? Si no, me dejo de llamar, Gullistán. Shh. Exmarido. No dejes que la señora Esma te escuche. Ajá. Pero la señora Esma lo notó desde el inicio. Y ella tiene razón. El hombre es... The best model of the world. No reconozco a Gullistán en este momento. Es una mujer completamente diferente. Te conviertes en una persona totalmente coqueta. ¿Qué sucede? Al parecer el hombre te gusta, ¿verdad? Gullistán, ya basta, querida. Ah, escucha, Mustafa. Nunca es tarde para el amor y los celos, ¿verdad? Ella está en lo correcto. Tiene toda la razón. Es verdad. Vaya, vaya. Usted también, señora Nurgul. Muy bien, muy bien. Como sea, terminemos esta conversación. Como dijo la señora Nurgul, volvamos al trabajo. Nurgul, ¿cuándo vamos a ir al comedor? Tengo mucha curiosidad. Te voy a golpear con esto, Gullistán. Te juro que lo haré. Mira, Gullistán, no quiero ponerme celoso, pero me voy a ir y no me encontrarás. Bueno, cálmense. Toma eso y arruina tus brazos. Vamos, vamos. Trabaja, trabaja. Vamos, hazlo. Déjamela cómo lo haces. Muy bien, muy bien, muy bien. Míralo. Míralo. Está ejercitando, papá. Míralo. 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 ¿Y...? ¿No hay más novedades? Míralo. Eh... ¿No es lo que dice la gente cuando ocurre un silencio? Bien, estamos bien, bien. Entonces, ¿dónde se conocieron? Bien, les diré. Estaba a punto de recibir una capacitación, pero nosotros nos conocíamos desde hace tiempo. Siren me ayudó a encontrar un profesor y un lugar en lo que ahora es mi profesión. Además, mi padre era socio de Garip. Fue raro, pero ya sabes, tú y el señor Garip tuvieron algo y terminaron. Así es la vida, solo sucede, pero es agradable. Las sorpresas y todo eso, ¿verdad? Life is complicated. Entonces, ¿en qué trabajas? Voy a ser un entrenador de fisicoculturismo. Decidí hacer de mi hobby mi negocio. Tengo en mente un concepto de nueva era. Si hubiéramos tenido seis meses hasta la boda... No se ha ridiculado. No importa que se vea miserable. En seis meses podría ser un hombre diferente. Conmigo. Él es realmente bueno. Parece que empezaste a hacer ejercicio. Tienes una postura elegante. Tus hombros son rectos. Él nació elegante. No pude detenerme. Solo corro de vez en cuando porque Sureya me obliga a hacerlo. Pero la verdad, no hago más ejercicio. Así que no íbamos a hablar sobre la boda. Ah, es verdad. No nos queda mucho tiempo. Si queremos encontrar una mansión en la playa, tenemos que empezar a movernos. Porque las posibilidades de encontrar una no son muchas. ¿Mansión? Si es para esta familia, nada menos, señora Esma. Aunque pensé en una gran fiesta de yates, pero... De ninguna manera. Exactamente. Como lo conozco muy bien, ni siquiera considero esa opción. Y podría ser posible reservar una mansión. Digo, podríamos encontrar una. ¿Estamos de acuerdo en hacerlo en una mansión? Bueno, la boda no tendrá lugar en Estambul, ¿verdad? ¿Por qué no? Quiero decir, si no es en Estambul, ¿dónde podría ser ese evento que llamas boda? El lado del novio organiza la boda. Oh, Dios mío. Los conocidos de nuestra familia están principalmente aquí en Bursa. Por supuesto, la boda será en un lugar muy elegante. No hay problema, pero se llevará a cabo aquí. ¿Por qué no hacen dos bodas? ¿Tienen la oportunidad? Claro. No, no es una buena idea. Porque no hay necesidad de hacer algo tan grande. En realidad, ¿por qué no lo haces en el jardín? No digas eso, amor, por favor. ¿Qué? Me pareció bastante grande. Eso no es una mala idea, supongo. Creo que no está nada mal. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué quieres decir en el jardín? ¿De dónde vino? ¿Por qué se te ocurrió eso? Una idea, mi paloma. ¿Tú eres la que manda? Creo que esa es buena idea. La idea de hacer la boda en el jardín es excelente. Genial. ¿Qué dicen ustedes? La democracia es la respuesta. Yo voto por mi paloma. ¿Qué hay en la botella? Proteína. ¿Y podría probarla? Por supuesto. Quiero ver si funciona en ti también. Intenta. Bueno, ¿les parece si vamos a la mesa? Anda, cariño. ¿Listo? Vamos a la mesa. Mi amor, Zenem tiene una gran confusión. ¿Pero qué? ¿Cuándo hiciste esto? ¿He estado en el baño durante tanto tiempo? Creo que tengo unas manos rápidas. Deberías haberme dado una pista. Me hubiera puesto algo más lindo. Es mejor de esta forma. Es hermoso terminar el día así. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué sucedió hoy? Ya sabes. Parece que te quedaste sin baterías. Las hormonas de Zenem pasaron por encima de mí. Ella está obsesionada con una mujer ahora. ¿Con quién? No lo sé. Sospecha mucho de Akif. Las cosas que ella dice no tienen ningún sentido. Adem, las hormonas son una cosa terrible. Cariño, es tan difícil. Dos mujeres embarazadas al mismo tiempo. Conozco un muy buen dicho. En lugar de ser inteligente y sufrir el mundo. Sé loco. Así el mundo te sufrirá. Sí. No veo la conexión en esa frase. Tampoco vio la conexión. Me pregunto si tal vez podríamos igualarnos con esas hormonas. Bueno. Hablamos sobre esto antes. Ya sabes, sobre escribir nuestra propia historia. Sobre comenzar a formar nuestra propia pequeña familia. ¿No dijimos que esperaríamos el momento adecuado? El momento adecuado es el tiempo presente, mi amor. Ah, organizaste todo esto porque quieres convertirme en una herramienta de tus malas intenciones. Ah, no, por favor. Mis intenciones son muy buenas. Yo... No estoy segura de que estemos listos, Adem. ¿No confías en mí? Estoy mejorando, lo sabes bien. Reconozco mi situación. Por eso nunca pensé en ser padre. Ni siquiera lo soñaba. Si estoy hablando de esto ahora es porque confío en mí mismo. Y aprendí a confiar en mí mismo. Un hombre sin padre puede ser padre. Sí, tal vez necesite mucha ayuda para aprender a ser un padre. Pero voy a ser un buen padre. Voy a escribir mi propio destino. No me niegues a esto, amor. No me niegues a esto, amor. Creo que no estamos llegando a ningún lado con esto. Disculpen, pero ¿quién tiene una boda en su propia casa? ¿Es una casa el lugar adecuado para una boda, señora Esma? Si esta casa estuviera al lado del mar, creo que sería mucho mejor lugar que el que tiene en mente. No quisiera involucrarme, pero... De hecho, hablaba en serio cuando dije que deberíamos votar. Creo que todo este estrés no es bueno para nadie. Mira, podemos hacer esto. Voy a ocultarlo. La persona que lo encuentre gana. Eres un genio. Es divertido, ¿verdad? Sí, claro. Este, este, este. ¿Por qué no vas al jardín y te ejercitas un poco? Creo que eso sería mejor, Bogach. Ya que no tienes nada que ver con este asunto, puedes ir y tomar un poco de aire fresco. Solo estoy tratando de ayudar, señor Garip. Claro, claro. Pero si te quedas cañado, ayudarías aún más. Creo que podemos encontrar una manera de resolver esto. No nos estresemos unos a otros. Él tiene razón. Garip, no seas agresivo, está bien. Lo entiendo todo. Let's keep it cool. ¿Qué les parece? Haremos todo aquí en la mansión, pero con una condición. Yo estaré a cargo de la organización. Supongo que nadie tendrá ninguna objeción al respecto. Su último trabajo fue planear la boda de un director de una compañía estadounidense muy famosa. Creo que fue un gran trabajo, mi conejita. Veo que nunca la llamas cariño, ¿es verdad? No, amigo mío. Me llamo conejita. No estamos en una comedia, ¿verdad? ¿Esto es real? Es extraño, pero real. ¿En serio? Además, mi hija dice que ha estado sufriendo mi vida adicta al trabajo durante años. Puedo compensarlo ahora, ¿verdad? Baby, use me. Sí, déjalo en manos del profesional. Claro. Entiendo. No tenemos nada que decir sobre tu experiencia. Eso es seguro. Pero creo que a la familia Borán se le debe dar el derecho de expresar todo lo que opina. ¿Cierto, madre? Así que... De hecho, creo que alguien tiene que estar a cargo de la organización. La señora Siren es la adecuada para el trabajo. Así por cuesta la feliz. Además, las bodas siempre son organizadas por mujeres. Los hombres solo somos extras. Y Osman es un hombre inteligente, así que no creo que tenga ninguna objeción. Bien. Te lo agradezco. No como carbohidratos en la noche. Y les sugiero que hagan lo mismo. Pero mi amigo de los hombros rectos puede comerlos por su esfuerzo. Desearía que lo hicieras. Los carbohidratos. Lo siento, no quise decir. Voy a conseguir un poco de agua. ¿Alguien más quiere? Si quieres, yo puedo traerte un poco. No, yo lo haré en orgullo. No te preocupes. Veo que te estás divirtiendo mucho. Lo siento. La verdad es que me estoy divirtiendo mucho. No pude evitarlo. No pude evitarlo. En serio. No pude evitarlo. Pero bueno, creo que viniste a buscar agua, ¿no? Aquí está. Es cierto. Ah. No, por favor, no lo lamentes. Me gustan mucho las personas honestas. Soy sincera. La honestidad lo es todo. Esto es raro para ti también, ¿no es cierto? Finalmente es 10 años más joven que yo. Eh, no. Esa no es mi preocupación. Digo, ¿cómo decirlo? Es tu elección. Pero la cosa es que... su nombre es Bogat. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Cuando estaba... Cuando estaba en la escuela... Uh, perdón. Cuando estaba... En la escuela leímos un libro de Bogaján y, bueno, muchos músculos. Y era como un... Como un héroe... Un héroe mitológico que tenía unos cuernos enormes en su casco. De verdad. Perdón, pero no pude evitarlo. No lo culpes. Todo eso es culpa de su madre. Ella es una mujer enorme. Él también nació enorme. Solían llamarlo Pequeño Toro. Es un apodo perfecto. También puedo usarlo, Pequeño Toro. Mi Pequeño Toro. Ya nos reímos mucho por hoy. Espero que no nos pase nada. Eres una mujer interesante. Interesante, ¿eh? Lo tomaré como un cumplido. Eres un hombre inteligente. Eres el hombre más inteligente y atractivo de esta mansión. Y tienes un gran sentido del humor. Qué triste no haberte conocido en circunstancias diferentes. Gracias por el agua. ¿No hay de qué? ¿Figret? ¿Figret? Ay, cariño. Podría haberte conseguido el agua. ¿A qué hora llegaste? Justo ahora. Ella se iba, la señora Sireng. Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien, en serio. Cuidado, Figret, no me vas tan rápido. Estoy bien, de verdad. Todo bien. Muchas gracias. Maldita sea. ¿Qué está pasando, mi amor? Me asustaste. ¿Por qué no estás durmiendo, mi amor? No pude. ¿De verdad? Bueno, lo lamento, pero... Ya sabes lo que digo. Es hora de un masaje nocturno. Así que prepárate. Ven aquí. Acompáñame. Siéntate. No puedo decirle que no a mi esposa. Ven, siéntate. Mi amor, tienes que creerme. Hice todo lo posible para terminar la reunión y volver a casa temprano. ¿Sabes lo que estaba pensando? Mañana podríamos desayunar afuera y... ¿Podríamos buscar la cuna para el bebé? Bueno, eso sería genial, mi amor, pero no puedo. Lamentablemente, tengo que ocuparme de los asuntos de Faruq otra vez. Mañana por la mañana tengo una reunión. ¿Qué reunión? Una reunión en donde tengo que ver a Mahmoud. Él trabaja para una compañía de publicidad. Pero escucha, haré todo lo que esté en mis manos para deshacerme de él lo más pronto posible. Y en cuanto esté libre, te llamaré, mi amor. Claro. Mahmoud es importante. Sí, claro. Los negocios son lo primero, comprendo. No te cases, vamos, vete, dúchate y vámonos a la cama. Ahora tengo mucho sueño aquí. Está bien, mi amor, será un placer. Vuelvo en un minuto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Mis tesoros son mi vida. Claro, Mahmoud. Mira lo que me haces hacer. Tengo que revisar tu teléfono. Deseo que el agua esté fría, Kif. Estiota. Él borró todos los mensajes. Claro, se aseguró de cubrir sus huellas. Ya verás. Tal vez deberíamos tirar flores desde un helicóptero. Orquídeas, por ejemplo. Estás enfadada, ¿verdad? Claro, es obvio, se te nota en la cara. Claro que no. ¿Por qué me enfadaría porque tu exesposa se casó? No estarás pensando que estoy celoso de ella, ¿verdad? Podría decir que creamos a ese niño nosotros mismos. Su padre era mi compañero. Si no me enojó con ella, ¿con quién debería estar enojado? Tú lo llamas niño, pero es un hombre enorme. Dime, compórtate. Entiendo, su edad intelectual puede ser discutible, pero no puedes negar que es un adulto. ¿Lo ves? Ahí lo tienes. Estás molesta por mi comportamiento. Mira eso, Esma. Mira las cosas de las que tengo que hablar antes de la boda. Oye, déjame decirte algo. Si esto no fuera por Burcu, no me importaría quién es el esposo de Sirene. Muy bien, Gary. ¿Es este el momento adecuado para hablar? Pero cuando llegues a casa, piensa. ¿Por qué te enlogas tanto con tu exesposa ahora que ella se casó? Si ni siquiera pasaron las noches juntos cuando estaban en Estamul, en Londres o no sé dónde. ¿Qué es lo que sucede si ahora decidió casarse con alguien que es menor que ella? Déjala. Ella tomó esa decisión. Te casarás una vez. Quiero decir, espero que sea solo una vez. Creo que estamos caminando por el camino correcto, familia. Pero por favor, anímense un poco. Deberían estar muy felices por la fiesta. No sé si estamos organizando una boda o un funeral. Estás en las mejores manos. Vamos a hacer una boda tan increíble que la gente hablará de ella por años. Si está involucrada en esto, la gente seguramente hablará. Puede apostarlo, señora Esma. Eso haré. Está bien, entonces, ahora que estamos de acuerdo con los temas principales y nos disculpan, tenemos un largo camino a casa. Bien, ¿estamos listos? Mañana vamos a ir al diseñador que conozco para las invitaciones, ¿verdad? Puedo encontrarles un buen profesor de baile. Pero no tenemos que hablar de esto en este momento. Si quiere, puede regresar para continuar con la conversación. No, 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 no. Entremos allí. Hoy ya estamos muy cansados. Despídete, hija. Vámonos, Irene. Tengo bebidas energéticas en el auto. Si no tiene problemas de presión arterial, tome una, le hará bien. Buenas noches, señora Esma. Buenas noches. Cariño, ¿quieres hacer algo de musculación, energía, sinergia? E incluso fue reconfortante para Osman. Él le dio un consejo. ¿Quién es él? No me gustan los muchachos de muchos músculos sin cerebro. ¿Por qué dices eso, mi paloma? Me he estado mordiendo mis labios toda la noche. Lo juro, Paruk. Me duelen los labios. ¿Qué fue eso? ¿Ah, te duelen los labios? Ven aquí. Los besaré para que salen. Ven aquí, mi Magdalena, mi paloma blanca. Ay, es horrible. Espera, no lo creo. No es posible, me duele la barriga. Ay, ya no puedo más. Ay, ya me quiero reír. ¿Por qué? ¿Vas a elegir las invitaciones con ellos? De ninguna manera voy a salir con ellos. Es como Zenem, pero no puedo decirles que una vez que dejemos el evento atrás... Lo juro, Zenem es otro capítulo, pero ella no es nada en comparación con ellos. Entonces, ¿dijiste que te dolían los labios? Ven acá. No. Hay que esperar. Primero, haz algunas reflexiones y corre por toda la casa. Estaré esperando mi paloma blanca. ¿Paloma blanca? ¿O conejita? No pases ni un segundo pensando en lo que estás creyendo. Todos estos años, ninguna otra mujer capturó mis ojos o mi corazón. ¿Por qué no puedo hacer que los chicos entiendan eso? Mi corazón late con un solo ritmo. Esma, esma, esma. Por favor, no hagas triste a este pobre garín. Tendrá que esperar un poco más a que conteste, señor Garín. Tonto, estúpido, idiota. Mira lo que me está haciendo hacer. Quizá deberíamos pensar que esto es solo nuestra culpa. ¿Y qué es esta cosa en tu cabeza? No quiero ser reconocida. Para ya. Claro, porque nadie nos puede reconocer. Dos mujeres embarazadas en la calle de Bursa. Innovadora. ¿Crees que es posible? Estamos buscando un elefante rojo, Zenem. Porque ahora soy un elefante. Decidió buscarse una vampireza. Ya, tranquila. Solo era una broma, una broma. Está bien. ¿Por qué te tomas todo tan en serio? Eres increíble. Me estoy divirtiendo. Cuando atrapemos a ese imbécil, verás lo divertido que es. Sureya, ¿qué hace? Sí. La perdimos, sí. ¿Qué es esto? Claro, es muy divertido. Vete de mi oscuro destino. Sigue. De verdad, te golpearé primero y después a Mahmoud. ¿Quién es Mahmoud? ¿Quién es Mahmoud? El apodo del asunto de aquí. Ven, está aquí. Eras en él, ni me preparaba. Es que ya se fuera otra. Ya, cálmate. Detente, cabeza hueca. ¿Este es el lugar? ¿Aquí? Genial, aquí estamos, en la escena del crimen. Él no lo haría, ¿verdad, hija? No puede ser. Por supuesto que no. Queríamos que se sintiera aliviado. Por eso somos parte de esta venganza. Entonces, ¿por qué borró ese Mahmoud de su teléfono? ¿Por qué lo hizo? Dime por qué lo hizo. Explícame eso. Mi esposo está enfermo, no puede trabajar y se deshizo de todo. Pobre hombre, incluso si se encuentra con una mujer, es una reunión de negocios. Y si no te lo dijo, es porque tiene miedo de tus celos. Atrás. Esto es vergonzoso. Solo míranos. Ya bajó. Shh. Los guepardos machos sienten cuando están siendo observados. Este gran espécimen advierte el peligro. Se siente incómodo. Siente un escalofrío que no puede explicar. No puede saber si será emboscado por un león, un chacal o una hiena. Oh, Zenel, ¿por qué me abofeteas? Era una broma. Incluso aquí, si tiene un instinto de cazador, no tiene el coraje de comerse a su presa. Moriría en el alto a causa de su miedo. No me importan los guepardos, Dilar. Estoy aquí siendo engañada. Paren de reír. Tráeme un poco de agua. Un poco de agua, mi boca está cerca. ¿En dónde voy a encontrar agua? Embarazada, quédate atrás. Vamos a quedar atrapadas y avergonzadas por nada. Deberíamos haberla llamado tiempo después. Mi papá tiene razón. Nada es suficiente para ella. Qué niño, ¿por qué estás luchando con ellos? No arruines este momento por tus juicios. Mira a la mamá antes de casarte. ¿Todavía estás seguro? Gracias a Dios, te conocí primero. Tonto. No le prestes atención. Nos casaremos una vez. Disfrutémoslo. Si te olvidas de los juicios que tienes sobre tu madre, ella puede ser una organizadora de bodas muy interesante. Supongo que debería olvidar por completo mis juicios personales. Eso funcionaría. ¿Jóvenes? Estamos listos. ¿Cómo estás, baby? Lo siento, no pude traer café para ustedes. Lo quería, pero era imposible. No podía cargar tres bebidas. Además, estoy vestida de blanco, pero sin esto no puedo comenzar el día. Todavía no desperté. Los llevaré a ver al diseñador que tiene la cartera más grande para elegir las invitaciones. ¿Están emocionados? Vámonos entonces. Estoy emocionada. ¿Qué? 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 Ay... Debemos tomar una foto como recuerdo. ¿Puedes callarte, Sureya? ¿Saben? Cuando era pequeña quería ser detective. Aquí viene un taxi. Escúntate, Andreas. Es la misma mujer. Es Magmuto. Mide más de 1,70. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Grito? Bueno, estoy bien. Estaré bien, eso es lo que creo. Siéntate. A esa mujer yo la conozco. Mira, mira. Es tanta su emoción que no sabe dónde poner sus manos. Esa mujer fue al hospital para visitar a Faruk. Luego la vi en la casa. Y según sé, fue por una oferta. Amistad innecesaria. Por supuesto que es amigable porque ella es la amante de Akif. Faruk debe estar cubriéndolo. Akif le dijo su enfermedad. Esperen un minuto. ¿Realmente te engaña? Ustedes dos están embarazadas. Voy a golpearlo. Detente. No vamos a hacer nada ahora, está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a emboscarlo? Emboscarlo. ¿Qué va a decir? Él dirá que está teniendo una reunión o algo así. Torcerá sus palabras otra vez. Voy a resolver esto sola. Cuando termines, vuelve a casa. Es urgente. ¿Estás bien? ¿Sucedió algo? ¿Está todo bien, mi amor? Estamos bien. Pero tenemos que hablar de algo. Está bien, mi amor. Después de la reunión iré directamente a casa. Él está en una reunión, claro, en una reunión. Está bien, voy a resolverlo. Me voy a casa. No se metan en esto. Tía, tía, si me dejas, puedo hablar con Farouk. Farouk ya debía haber hablado sobre el tema. Quédate fuera de esto. Esto es sobre él y yo. ¿Está bien? Es importante que vaya a hablar con Farouk. Maldita sea. Amiga, vine aquí por ustedes. ¿Qué está pasando? No me dicen nada. ¿Tú o yo? Escucha, no son amantes. Mira lo tenso que está Akif. No sé, tal vez... Tal vez sea una enamorada del pasado o una aventura de una noche. Ahora ella apareció de nuevo y él se puso nervioso. Solo espero que no sea lo que estoy pensando. ¿Y en qué estás pensando? Uy. Así es. Si me estoy entrometiendo es porque me siento culpable. Fui yo quien empujó a Farouk a salir y a conocer a alguien más. Pero él no estaba dispuesto. Ni siquiera podía darte alguna promesa. Y él no lo hizo porque no es ese tipo de hombre. ¿Por qué estamos hablando las mismas cosas una y otra vez, Akif? Porque no puedo hacerte entender. No tengo ninguna expectativa sobre Farouk. No estoy aquí para traerle problemas. ¿Está bien? Entonces me explicaste y cumplí mi parte. Me quedé en silencio. Así que ahora... Con razones lógicas espero que seas tan comprensivo como yo. ¿Por qué estás hablando de lo mismo? Realmente no lo entiendo. ¿Lo estamos inflando? ¿Quieres decir que lo amenazaste? Estás poniendo piedras en mi camino porque me consideras una amenaza. Akif. Nuestro entorno es muy cruel. Como mujer no tengo ninguna posibilidad de quedarme sola sin mi trabajo. Quiero asegurar mi lugar de alguna manera y las preocupaciones que tiene son el as en mi manga. Lo siento, pero no puedo bajar mi cabeza más. ¿Existe la posibilidad de contratar a tu empresa pero sin que tengamos algún tipo de contacto contigo? Bueno, ¿por qué no? Cerraré mi trato, ataré mis cuerdas, delegaré mis tareas a mis asistentes y resolveré el problema. Desearía no tener que presionarlo tanto. Quiero decir, créanme, esta situación es mucho más incómoda para mí. ¿Qué es eso? ¿Es para usted? Oh, mujer. Oh, alma gemela. Puedes quemar mi corazón. Si me quejara, sería un cobarde. Pero no me arrojes al fuego sin ninguna razón. Para ti, ahora está prohibido escabullirse y escapar. He sido liberado de la cárcel que fue tu ausencia. No seas tan dura. No seas cruel. ¿Cuántas veces más tendrá que demostrar, Garib, que su corazón no late sin ti? Entonces, dile a Mustafa que prepare el auto. Vamos a tener que ir a Estambul ahora. Ahora voy. Como ves, Garib, él es un fraude. Bogach. Ajá. Esa pila de músculos enormes tiene un cerebro funcional. Él es bueno para hacer el tonto. Salió limpio de cada trabajo. Juega un papel diferente en cada empleo. No se trata de su buena suerte. Está llevando a la compañía a la bancarrota a propósito. Ese idiota es un buen estafador. Busca a mujeres de dinero. Las usa por sus bienes. Por lo general, se compromete y luego se va. Pero no sé por qué se casó con Siren. Ni cuál es su plan. No tengo idea. La manzana no cae lejos del árbol. Su padre también era así. No quisiera hablar mal de él, pero... Me estafó. ¿Por qué crees que rompí la asociación? Ajá. ¿Por qué crees que lo hice? Siren. Ay, Siren, ¿qué hiciste? Muy vulgar, muy clásico, muy anticuado, ordinario, pretencioso, muy humilde. ¿Y tiene que ser no humilde? Of course. What do you think? Es por su imagen, la primera impresión. Tú eres nuestro invitado, Osman. Y el diablo se esconde en los detalles. ¿Qué es esto? ¿Por qué ponen esto? ¿Por qué un espejo? No entiendo. ¿Por qué lo ponen? Es ridículo. Mira. Por ejemplo, este es feo. No puede estar en una boda. Es una tontería. Esta... Esta... Es simple. Está limpia. Esto podría ser. Mira, esta de aquí... Ah, es más elegante. Pero no es vulgar, aunque creo que la parte dorada tiene que irse por completo. Podemos encontrar algo más lindo. No te preocupes. Esa tiene una misa de polvo de oro. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Y tenemos otros modelos aquí. Voy a traerles algunos. Eh... Pensé que compraríamos esas tarjetas vacías. Quiero decir, esas que puedes escribir un poema sobre ellas. Pensé que haríamos eso. ¿Un poema? Darling, please. Hoy en día los poemas no se leen. ¿Y eso es triste? Es que si te preocupa el valor social, creo que se pueden leer en otras situaciones, como, no sé, por ejemplo, en tu cumpleaños o algo así. Pero en una fiesta que yo estoy planeando, impossible. Nunca. No. No. Burcu, ¿a ti qué te parece? Yo creo que este no es vulgar y tiene buen aspecto. Y también tenemos que pensar en los invitados. Pero mi madre tiene razón. Entonces, la invitación tiene que ser elegante y esta podría ser. Ay, esa es mi niña hermosa. Ay, no sabes cuánto te agradezco por darme la razón en esto, hija. Esa es mi niña. Es una profesional. Será lo que decida la mayoría. Entonces, conseguiré un poco de agua. ¿Qué puedo hacer? Ah, sí, haz eso. Y esto también fluirá como el agua, lo sé. No. No.